¡Guau! ¡Esas tonas se ven bien! ¡Oh! ¡Ella quiere la primera, ¿verdad? ¡Ja! ¡Toma esto! ¿Qué? ¿Qué hay con las esposas? ¡Ja! ¡Solo tomaré estas! ¡De ningún modo! ¡Son mías! ¡No! ¡Las tonas! ¡Se caen! ¡Espera! ¿Por qué no abres lo mío? ¡Claro! ¡Guau! ¡Mira cuántas gomitas! ¡Increíble! ¡Es tu turno! ¡Ja! ¡Yo tengo sushi de gomita! No es emocionante, pero bien... ¡Son elásticas y blanditas! ¡Probaré una de estas! ¡Oh, sí! ¡Mira cómo se aplasta esta! ¡Espera! ¿Deberíamos comer sin usar las manos? ¡Lista! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Yo ganaré esto! ¡Ay! ¡Es difícil! ¿Qué? ¡Mira cuánto come! ¡Bien! ¡Haré un poco de trampa! ¿Qué día? ¿Y ese ruido? ¡Muy bien! ¡Alto! ¿Quién rompe las reglas? ¡Oh, eres tú! ¡No más sushi de gomita para ti! ¡Ahora come globos oculares en su lugar! ¡Eso te pasa por usar las manos! ¡Buen provecho! ¡Oh! ¡No es tan bueno como el sushi de gomita! ¡Listo! ¡Me los comí todos! ¡Gané! ¡Ay! ¡Como sea! ¡Guau! ¡Son fuegos artificiales! ¡No puede ser! ¡Una recompensa! ¡Ja! ¡Tu trofeo es de papel! ¡Muy bien! ¡El tuyo primero! ¡Guau! ¡Una montaña de hamburguesas! ¡Sí! ¡Hay otra montaña de ellas para mí! ¡Ahora veamos cómo se comen! ¡Sí! ¡Esta vez tengo una mano! ¡Como sea! ¡Comí gomitas sin manos! ¡Aquí voy! ¡Sé que estarán buenísimas! ¡Guau! ¡Muy buenas! ¡Me alegra usar mi mano! ¡Un segundo! ¡Eso es! ¡Seré lista con esto! ¿Qué hace allí? ¡Sí! ¡Voy a atrapar las hamburguesas! ¡Tengo una! ¡Y otra! ¡Otra más! ¡Es genial! ¡Las tengo todas! ¡También haré eso! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Cayeron en mi cabeza! ¡Oh Dios mío! ¡Genial! ¡Eso te pasa por usar las manos! ¡Lista! ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Genial! ¡Bebidas de caramelo! ¡Bien! ¡Oh! ¡No usaré las manos! ¡Bien! ¡Tapa fuera! ¡Y aquí voy! ¡Qué buena es! ¡Muy bien! ¡Aquí voy con la mano! ¿Por qué no puedo sacarlo? ¡Muy bien! ¡Este abridor debería ayudar! ¡Vamos! ¡Sácala! ¡Oh! ¡No encaja! ¡Pues llamaré a este sacacorchos! ¡Diablos! ¡Se cayó! ¡Bien! ¡Siguen las buenas tijeras a la antigua! ¡Cortaré esta tapa! ¡Ay! ¡Qué frustrante! ¡Nada funciona! ¡Bien! ¡Siguen mis dientes! ¡Ah! ¡Estoy empapada! ¡Pero sabe tan bien! ¡Nom! 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 ¡Abramos juntas! ¿Y esto? ¿Sandías? ¡No es emocionante! ¡Oh, vamos! ¿De nuevo sin manos? Usaré esta banda para que funcione. ¡Aquí voy! ¡Ay, ya! ¡Wow! ¡Fue impresionante! ¡Sí, gracias! ¡Ahora mi cuchara! ¡Oh, se ve tan jugoso! ¡Muero por probar esto! ¡Es buena! ¡Dulce y jugosa! ¡Oh! Bueno, ¿cómo la comeré? ¡Debe haber algo que pueda hacer! ¡Eso me da una gran idea! ¡Oh! ¡Esta bola de boliche es pesada! ¡Y redonda! ¡Wow! ¡Tan bien dura! ¡Sacaré mis pinturas y pinceles! ¡Empezaré con este verde! ¡Y ahora pintaré la bola de boliche! ¡Sí, color correcto! ¡Pondré algo más! ¡Y algo de amarillo también! ¡Listo! ¡Pintada por completo! ¡Quedó muy bien! ¡Parece de verdad! ¡Ok! ¡Sigue distraída! ¡Me llevaré esta sandía y la reemplazaré con la bola de boliche! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos, cabeza! ¡No me falles! ¡Es la sandía más dura de todas! ¡Au! ¡Qué diablos! ¡Sé que esto es tu culpa! ¡Perdón, perdón! ¡Toma! ¡Te compensaré! ¡No puedo usar mis manos! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Te ayudaré! ¡Toma! ¡Abre bien! ¡Puedo ver la mía primero! ¡Wow! 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 ¡Qué espectacular pastel de unicornio! ¡Quiero ver el mío! ¡Espera! ¡Es un pastel de dinero! ¡Mmm! ¡Huele rico! ¡Oh, vamos! ¡Tiene que ser una broma! ¡Oye! ¿Y esto en mi pastel? ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Un montón de dulces! ¡Bolsas y bolsas de Skittles! Ok, comeré unos cuantos. Los pondré sobre el pastel. ¡Sí, todos en mi pastel! Bien, eso debería bastar. Sacaré mi cuchara. Comeré un montón de pastel y caramelos. ¡Se ve delicioso! ¡Hasta el fondo! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Prueba el pastel! ¡Sí! ¡Oh, claro! ¡Sin manos! ¡Tal vez pueda! ¡Un segundo! ¡Tengo una gran idea! ¡Oye! ¡Disculpa! ¡Sí! ¡Qué desea! ¡Oh, ya veo! ¡Sí! ¡Puedo ayudarla! ¡Sí! ¡Una mano es mejor que ninguna! ¡Oh, con permiso! ¡Y este! ¡Gracias! ¡Buen día! ¡Aquí voy! ¡Oh, Dios! ¡Es tan bueno! ¡Wow! ¡Bueno, tú sé tú! ¡Veamos juntas! ¡Sí! ¡Galletas y leche! ¡Oye! ¡Ambas tenemos una mano al menos! ¡Abramos esta Oreo! ¡Perfecto! ¡Y a mojar mi galleta! ¡La cantidad perfecta! ¡Mmm! ¡Las Oreos son tan buenas! ¡A comer la crema! ¡Y a terminar las galletas! ¡Muy bien! ¡Es hora de comer! ¡Moja, moja, moja! ¡Ah, rayos! ¡Se cayó en la leche! ¡Sí, ríete! ¡Tengo una solución! ¡Diablos! ¡También se cayó esta! ¡A ver qué más! ¡Pues no usaré mi mano! ¡Vamos! ¡Esto ya es ridículo! ¡Probaré una idea! ¡Pondré el tenedor al medio! ¡Oye! ¡Mira esto! ¿Un tenedor para galletas? ¡Lo intentaré! ¡Espera! ¡No olvides la leche! ¡Luce tan bien! ¡Por fin podré comerlas! ¡Mmm! ¡Es una galleta deliciosa! ¡Alto! ¡Mira lo que tengo! ¡Es una pelota! ¡No es genial! ¡Búscala! ¡No puedo creer que haya caído en eso! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Oye! ¡Tengo la pelota! ¡La traje! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Oye! ¡Un segundo! ¡Me engañaste! ¡Sí! ¡Perdón! ¡Sí! ¡Perdón! ¡Como sea! ¡A ver lo mío ahora! ¡Sí! ¡También tengo uno! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Puedo usar mis manos! ¡Amo las joyitas llenas de bultos! ¡Huele tan bien! ¡Aquí voy! ¡Mmm! ¡Exquisito! ¡Bueno! ¡Lo probaré ahora! ¡Me cuesta agarrarlo con mis dientes! ¡Sí! ¡Lo mordí! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Espera! ¡No! ¡No te comas el tuyo! ¡Psss! ¡¿Qué?! ¡Wow! ¡Cambió a un pop-it! ¡Wow! ¡Algo le pasa al mío también! ¡A tronarlos con mi nariz! ¡Qué buen final! ¿Cómo comerías tu comida favorita sin manos? ¡Coméntanos! ¡Comparte este video con tus amigos! ¡Y suscríbete a nuestro canal para más videos geniales como este!